Muy buenos días, son las 7 y 45 de la mañana, hoy es 18 de abril y en este video voy a instalar el gestor de ventanas Qtile en Linux Debian 12. Quiero hacerlo lo más rápido posible, voy a abrir una máquina virtual que tengo con VIR Manager. Ya tengo una versión de Linux Debian 12 y voy a partir de una versión que ya tiene instalado Genome, es decir, esta versión Debian 12 con Genome. Doble clic, entonces voy a darle play a la máquina virtual que te he instalado con Linux Debian 12. Una instalación que hice hace 20 minutos o 30 minutos, voy a cambiarlo aquí a Vista Pantalla Completa y ahí está arrancando Linux Debian 12 Bookworm. Ok, listo, usuario y contraseña. Linux del 1 al 4, entonces aquí tenemos instalado el entorno de escritorio Genome, Genome clásico, clásico con XORG y Genome en XORG. Entonces la versión de XORG, entonces la versión de Qtile que quiero instalar funciona únicamente con XORG. Entonces voy a pasarme a trabajar con Genome con XORG y aquí le doy Enter. Ok, aquí voy a abrir el emulador de terminal para mostrar el clásico NeoFetch. Aquí vamos a dar un NeoFetch. Con las características de mi equipo, tengo Debian GN1 Linux 12 Bookworm, con el entorno de escritorio Genome 43.9, el Windows Manager en ese momento es Muter. Y lo que quiero hacer es instalar el gestor de ventanas Qtile o Qtile. Desafortunadamente Qtile no se encuentra en los repositorios de Linux Debian, es decir, si yo doy aquí apt-search-qtile, aparecen algunas aplicaciones que tienen que ver con algunas fuentes, pero no está Qtile como tal. Entonces lo que tengo que hacer es descargar el código fuente e compilarlo e instalarlo. Y como Qtile está escrito en Python, tengo que crear primero un ambiente Python. Y obviamente tengo que instalar las dependencias. Pero para hacerlo lo más sencillo posible, voy a dar aquí, o lo más corto posible, voy a dar aquí un historial de comandos con algo que diga install, perdón. G-REP install. Ok, entonces, previamente ya he instalado las siguientes dependencias. Y voy a aumentar mucho más la letra, exageradamente. Ok, entonces, las dependencias que necesito para poder instalar o compilar e instalar Qtile son estas de aquí. Python 3, Python 3, Python 3-VMV, Python 3-PIP, Python 3-VSIM, Python D-Bus-Dev, libpango-kyro-1.0-0, Python 3-Cairo-CFFI, libxkb-common-ryadev, y libxkb-common-ryadev. También necesito instalar Git. Y, por supuesto, NeoFetch, que no puede faltar. Ok. Esto ya lo instalé previamente. Ya está instalado. Y lo que vamos a hacer a partir de aquí es, ahora sí, descargar el código fuente y hacer como tal la compilación. Entonces, para empezar, tendríamos que dar el siguiente comando. Vamos a dar aquí un clear. Sería mkdir-p. Y vamos a crear un directorio. Punto local. Slash src. Y nos vamos a ese directorio. Y nos vamos a ese directorio. Punto local src. Ok. Está vacío completamente. Entonces, aquí vamos a crear nuestro ambiente Python dando el comando python 3 espacio menos mvnb. Espacio y a ese ambiente le vamos a poner de nombre kutile-vnb. Python 3 menos mvnb. Kutile-vnb. Y esto se demora unos 20 o 30 segundos. Lo voy a hacer en esta ocasión mucho más rápido. Ya he hecho como dos o tres videos explicando en detalle qué es lo que estoy haciendo. Pero este casi que me va a servir a mí para después mirar el procedimiento. Ok. Por supuesto, ingresamos a cd-kutile-vnb. Si damos un ls, aquí ya tenemos nuestro ambiente Python. Entonces, parados aquí, vamos a descargar el código fuente. Daríamos git espacio clone espacio https://github.com slash kutile Hoy no puedo escribir kutile.git Espero haberlo escrito bien. Sí, lo escribí bien. Estoy exagerando el tamaño de la letra porque esto digamos que es solamente para que lo podamos ver bien. Entonces aquí se descargó este subdirectorio con el comando git clone. Y ahora lo que tenemos que hacer es realizar la compilación con un archivo que está dentro de este bin. Entonces parados aquí en este punto damos el siguiente comando bin slash pip. Espacio install cutile slash punto y damos un enter de nuevo. Ya todo esto lo expliqué en detalle en un video de más de 25 minutos o 30 minutos. Este espero editarlo y que quede menos de 10 minutos. Ok, ya terminó. Voy a dar nuevamente un LS. Y ahora simplemente si doy un LS slash bin dentro del subdirectorio bin se creó este archivo cutile. Y ese archivo es el que necesitamos o ese es el binario de nuestro gestor de ventanas. Entonces ese archivo como tal es el que copiamos. Y voy a copiar o voy a describir toda la ruta completa sudo cp. Entonces estoy en el home de mi usuario. Punto local. Slash. S-R-C. Cutile vnv. Y luego sigue. bin cutile. Ese sería el archivo. Y lo vamos a copiar en user local bin. Este sería el comando como tal para copiar este archivo que se creó con el ambiente que creamos. Con el ambiente Python. En fin. Enter. Por supuesto tenemos que dar aquí nuestra clave super secreta. Y ya se copió. Perfecto. Ahora el siguiente paso es crear un archivo para que el display manager pueda arrancar con cutile. Entonces para eso tenemos que ir a cd. O vamos a dar aquí un clear. Un cd. Tenemos que ir a cd. User chair. X sessions. Y aquí tenemos que crear un archivo que se va a llamar cutile.desktop. Aquí hay algunos de ejemplo, pero estos que están aquí de genome son demasiado largos. Así que prefiero escribirlo todo completo. Entonces daría sudo nano y voy a escribir toda la ruta completa que después me puede servir. A pesar de que estoy parado en user chair, voy a escribir la completa user chair x sessions y se va a llamar el archivo cutile.desktop. Y ese archivo va a contener lo siguiente. Aquí le pongo desktop.entry. Y cierro con paréntesis cuadrado. Nombre igual cutile. Un comentario igual cutile sesion. Exacto. Exec. Igual. Cutile espacio start. Y luego aquí en tipo o type igual a application. Y luego keywords igual windows manager punto y coma de modo tiling. Y ya ese es el archivo. Control o y control x. Perfecto. Se supone que ya terminamos. Así de rápido vamos a dar un exit. Son las 7 y 57 de la mañana. Y voy a reiniciar mi equipo. Lo mejor aquí en ese punto es reiniciar completamente el equipo. Para que funcione nuestro nuevo gestor de ventanas cutile. Nuevamente. Estoy cansado jefe. Mi computador no quiere trabajar hoy. Ok. Nuevamente. Clic aquí. Y vamos a escribir la contraseña. Pero aquí ya debería aparecer cutile. Este que sería el gestor de ventanas cutile. Y vamos a. Dar linux 1, 2, 3 y 4. Y enter. Y debe arrancar por primera vez el gestor de ventanas cutile o cutile. Eso espero. Ahí está. Listo. Funcionando. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos una primera barra que dice columnas. Los espacios de trabajo del 1 al 9. Dice la configuración por defecto. Etcétera. Etcétera. Si aquí doy un super y enter. Tiene que abrirse un emulador de terminal. Damos nuevamente un neo fetch. Y aquí tenemos cutile como el gestor de ventanas. Y arrancando tenemos un consumo de 517 megas. Y algo adicional es que si vamos a cd.config. Y damos un ls. Aquí se ha creado este directorio cutile. Si voy a cd.cutile. Y un ls. Y por defecto arrancamos con esta configuración. Con el archivo. Perdón. La primera vez que arranca cutile. Se crea este archivo de configuración. Y es la configuración que tenemos por defecto. De nuevo. Esta configuración es la que. Nano. Este archivo de configuración. Es el que he estado mostrando en estos días. En varios directos. Creo que llego hasta el momento 2. Aunque el de anoche no me fue muy bien. Pero bueno. Aquí ya tengo una versión original de cutile. O una versión por defecto de cutile. Con este archivo. Que ya podemos ir modificando. Instalado cutile. En menos de 20 minutos. Llevamos grabando 16 minutos. Con 31 segundos. Esta grabación. Control x. Entonces. Para mi historial. CD. Voy a dar aquí un clear. Aquí voy a dar el history. El historial de comandos. Aquí están todos los comandos. De esta instalación nueva. Bueno. Aquí. Estoy mostrando todos los comandos que tengo. Esta es una instalación que hice hace solo una hora. Inicialmente. Lo que hice fue. De las dependencias. Buscar cuáles ya estaban instalados. Creo que. De estas dependencias que están aquí. Ya hay unos instalados. Por ejemplo. Python 3. Ya viene instalado por defecto. El otro que ya estaba instalado. Fue. Lit pango cairo. Este de aquí. Lit pango cairo. Raya 1. Raya 0. Raya 1.0. Raya 0. Este también ya estaba. Ya estaba instalado. Pero porque yo había empezado. Desde una instalación. Que tenía. El entorno de escritorio genome. Me imagino que por esa razón. Ya algunos estaban. Por aquí. Luego instalaba NeoFetch. Instalaba Git. Para. Poder descargar. Con GitClone. El código fuente. Y ahora sí. Estos son los comandos que di. El día de hoy. MKDIR. CP. Python 3. Crear el ambiente Python. A partir de aquí. Digamos que ya sería. Lo de arriba era. Instalación de dependencias. Y a partir de aquí. Es lo que son los comandos. Que di. En este video. De nuevo. Voy a dejar. Todo el historial. De este. De comandos. Abajo en la descripción. Funcionando. En menos de 20 minutos. Entonces. Para seguir configurando. O para partir de esta configuración. Por defecto. Y llegar a la configuración. Que queramos. O ajustar. Qtile. A nuestro gusto. Para eso entonces. Estamos haciendo. Unos directos. En las noches. 8 y 30 de la noche. Hora de Colombia. Esta noche. Creo que tenemos. La parte número 3. Y terminamos. Con calmita. Ja, ja, ja.